¿Cuáles son tus frutos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés, en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Julio 10 del 2020, según San Mateo. Jesús dijo esta parábola. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíces secaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas ciento, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. ¿Cuáles son tus frutos? Traer una cruz. Ponerte una estola. Esos son tus frutos. Dejarte la barba. Poner tus manitas así juntitas y decir, santo, 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 golpearte tres veces. Pasártela en el Santísimo todo el día y dejar a tu familia sola. Ah, pero estás haciendo algo muy bueno. Esos son tus frutos. Tus frutos son levantar falsos, acusar al otro, aunque estés de mojigata o de cucaracha en la iglesia. Esos son tus frutos. Perdón que les hable tan fuerte hoy. ¿Cuáles serán mis frutos? Decir que he abierto una misión, ponerme, revestirme, ir, hacer. Esos son mis frutos realmente. Esos no son mis frutos. Eso no es más que el trabajo. Lo que estoy obligado a hacer. Los frutos tienen que salir del alma, del corazón, que es precisamente la tierra de la cual nos habla hoy el Señor. Aquel corazón distraído, amargado, que no le importa, que puede ir. Fue a la divina liturgia, a la misa, como le dicen ustedes, muchos de ustedes. Fue a escuchar y ya salió. ¿Y de qué habló? No sé, quién sabe, estaba bonito. Me dieron la bendición y ya. Y sigue sirviendo igual como un pagano. Igual de adúltero, igual de alcohólico, igual de mentiroso. Igual envidioso. Esos son tus frutos. O no, este, uy, me reoxigé tanto, ya me hice cursillista, ya me hice de la legión de honor, ya me hice del quién sabe qué, ¿verdad? Y ando con mis estampitas y entregándolos por todo lado. Ah, pero resulta que alguien se enfermó, de mi familia, y ya le reclamé a Dios, hasta a mí se ateó. No, pues, ¿qué le pasa si yo tanto que le doy? Así se piensa, así se piensa. En cambio, el Señor dice, unos dieron 100, otros 60 y otros 30. De un corazón que guardó la palabra del Señor. ¿Y de acuerdo a qué? Todos quisiéramos dar 100, a mí me encantaría dar 100, quisiera dar 30 al menos. No es de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Dios es el que suscita. Nosotros solamente somos trabajadores. ¿Cuáles son los frutos? ¿Los frutos de Dios? Es la mansedumbre, la humildad, es la obediencia. ¿Cuánto nos costaría hablar nada más de esas tres? La mansedumbre. Qué difícil es para nosotros ser mansos. Queremos pelear. Ayer tenía una pequeña discusión con un cierto grupo ahí que tenía en redes sociales una fotografía de los cruzados. Con las espadas y todo, vamos. Y yo les decía, eso no sirve de nada. Eso para lo único que ha sido servido es históricamente para matar a los hermanos. Para nada le ha servido a Dios. Y es verdaderamente una blasfemia que se ponga en una cruz para ir a matar a otro. Eso es lo que hacen los sicarios. ¿Qué hizo el Señor? Vino con la cruz a darnos en la cabeza a todos, ¿no? Vino Él a asumir nuestra maldad para pagarla en la cruz. Y nos invita a lo mismo. A eso ya no nos gusta. Y no nos gusta porque no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no guardamos las palabras del Evangelio en nuestro corazón para dejar que Él dé fruto. Y estoy hablando nada más de mansedumbre. Por no hablar de otra todavía, mucho más difícil de la humildad. Ser humilde tampoco quiere decir quedarte callado ante la injusticia o soportar cualquier cosa si ves que Él está haciendo daño a otro. Ser fiel a Dios. No al curita que te diga, ay, hace esto, haz lo otro. No. Para eso tenemos nosotros inteligencia, para saber si lo que te están diciendo es correcto o no. Nos quedaríamos con esos tres. Añadiría también el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Reflexiona. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video.